Este 2 de enero se entrega a los resultados de la PAES, hito importante para la mayoría de los jóvenes que finalizaron su enseñanza media. Por ende, al ser un hito importante en el desarrollo de los jóvenes, genera unos sentimientos y emociones como en el caso de la ansiedad. Para poder manejar la ansiedad previa, previo a los resultados de la PAES, lo primero que tenemos que considerar y entender es que tener ansiedad es normal. Cada vez que nos enfrentamos los seres humanos a un evento que va a pasar en un futuro y que tiene una expectativa y que tenemos puesta una expectativa ahí, aparece la famosa ansiedad. Por ende, sentir ansiedad en este momento es normal y es esperado por todos nuestros jóvenes que han rendido la PAES. Para poder manejar la ansiedad, una de las estrategias que utilizamos, que tiene que ver que finalmente con el anticiparnos a los resultados, como no lo sabemos, es poder tener una gama de posibilidades y alternativas, un plan A, un plan B, un plan C, respecto a ese evento al cual me voy a enfrentar, a ese resultado puntualmente. Y desde ahí entonces poder contar con un plan, aun cuando se pueda cambiar y modificar, va a ser tremendo importante. Porque ahí volvemos a sentir la sensación de control, de que no tenemos todo tan incierto. Y por otra parte, los distractores siempre son importantes y cuando hablamos con distractores es hablar de lo que está pasando, poder estar con amigos, poder hacer deporte, ocuparnos nuestro día. Si estamos sentados en la casa esperando y nuestros jóvenes están sentados esperando como único foco que llegue el día de los resultados, se nos hace eterno y se les va a hacer eterno la espera. La primera estrategia inicial para poder salir o manejar el estado de frustración es poder conectar con esa emoción. ¿Qué es lo que siento yo en relación a eso que no conseguí, a ese resultado que no fue el esperado? ¿Y por qué es importante? Porque esa emoción es la que yo necesito reconocer, entender, porque me viene a decir algo y es la única que en la medida que yo puedo habitarla, sentirla, me va a poder ayudar posteriormente a eso, a buscar un plan A, un plan B y qué hacer con este nuevo escenario, con esta nueva realidad que finalmente no se cumplió lo que yo esperaba. Probablemente las emociones que surgen no son las más agradables. Es la frustración, la pena, la rabia, la ansiedad, el desconcierto, el no saber qué hacer. Y como cuando uno no sabe qué hacer, el decidir es muy complejo antes de buscar nuevas alternativas, es detenerse. Es una tarea difícil para los padres porque nosotros como padres, por lo general, tratamos de solucionar el problema, que avancen nuestros jóvenes, que podamos mirar en perspectiva. Pero es muy difícil mirar en perspectiva en los primeros momentos. Entonces la recomendación para los padres y para todos aquellos que acompañamos estudiantes que están en esta etapa de entrega de resultados, sobre todo cuando no es esperado, es detenerse, que sienten y poder escuchar, acompañar en el silencio muchas veces más que dar respuestas o resultados.